Señora presidenta, señoras y señores, hace menos de un mes recibí en mi despacho un folleto de propaganda de Aviva, que se afirma como líder en seguros y pensiones en Europa. El folleto, que es este, se titula Mi dinero y yo, finanzas para todos. Aprende con Daniel y Lucía cómo ahorrar y usar bien tu dinero. Enternecedor, realmente. Se trata de un cuento que está destinado a un público infantil y trata de fomentar el ahorro entre los pequeños y las pequeñas. En ese dice textualmente, ahorrar es importante para el futuro y permite disfrutar de los amigos y la familia al llegar tu jubilación. Colaboran en la edición, qué casualidad, de esta edición que es privada, de una entidad privada que se supone tiene ánimo de lucro, mucho ánimo de lucro. El Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros. Y me pregunto yo, pero bueno, ¿no habíamos quedado en que hacer pornografía infantil en las escuelas era delito? ¿A santo de qué viene esta colaboración? Y no es el único caso. Últimamente, en la prensa y en los medios de comunicación se ha multiplicado la propaganda en relación con los fondos de pensiones, con los planes privados. Bankia, por ejemplo, ha sacado este anuncio en el cual dice textualmente, imagina el plan perfecto. Esta entidad que se ha llevado 20.000 millones de euros de las arcas públicas nos habla ahora de planes perfectos. Realmente esto puede parecer el anuncio de una película de gángsters, pero yo creo que se aproxima un poquito a ello. En otro de esta misma entidad aparece Marco, aquel que se pegó la mitad de su vida buscando a su mamá, con otro anuncio en el que se señala. Si te emocionaste cuando encontró a su madre, necesitas un plan, porque el tiempo pasa sin que se dé cuenta. Y termino con este tercero, del Banco del Espíritu Santo, que digo yo, ¿qué pintará el Espíritu Santo en todo esto de los planes de pensiones? Y este, por lo menos, habla claro. Dice, para nosotros lo importante es ganar. Y para usted, sí, señor, las cosas claras y el chocolate espeso. Hoy en día todo el buitrerío bancario y de seguros está revoloteando sobre este Congreso, esperando que el 1 de enero ya definitivamente entre en vigor esta ley. Están afilando navajas. Desde que el Gobierno nombró, además, aquella comisión de expertos, expertos de la banca y de las compañías de seguros, porque aquello, claro, fue como nombrar una cuadrilla de zorros a redactar el reglamento del régimen interior de un gallinero, pobres gallinas. Pues lo que salió de allí venía claramente enfilado hacia lo que hoy tenemos aquí entre nosotros. La señora ministra anunció expresamente, dijo expresamente, que en los próximos nueve años se iban a retraer, iban a desaparecer de los fondos de la seguridad social 33.000 millones de euros. Estos son los recortes que se van a tener. Con lo cual, el sistema público va a quedar reducido a algo muy parecido a un sistema de mera asistencia social, de mera beneficiencia. Y la gente que va a querer tener unas pensiones mínimas, lo que va a tener que hacer es va a recurrir a los planes privados de pensiones. Y este era el objetivo de esa comisión de expertos y ese es el objetivo del Gobierno. Se trabaja, en definitiva, para la banca y para las compañías de seguros. Y hay más, va a venir más, porque ya lo han anunciado en buena medida. Se anuncian planes privados de pensiones en el marco de la empresa, para seguir vaciando la seguridad social de fondos públicos y entregarlos en las manos de todo este buitrerío que hoy tenemos encima de nuestras cabezas. Y se prepara también una reforma nueva del sistema fiscal, del sistema tributario, en el que nuevamente veremos cómo las desgrabaciones fiscales para estos fondos de pensiones, para estos planos privados, ocupan un papel importante. Termino con un punto. Se pueden comentar muchas cosas en relación con esta ley. Yo ya termino con este. El Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca, el de Gasteiz, ha adoptado un acuerdo en contra de esta ley, señalando todas sus deficiencias y recortes. También lo ha hecho el Parlamento de Navarra. Y entonces, lo que yo me pregunto es, ¿por qué, por encima de la voluntad de nuestro pueblo, alguien que no nos representa en modo alguno, que no tiene ni siquiera el 23% del voto, nos impone esta ley contra la que está en contra la mayoría de nuestro pueblo y unánimemente en contra todas nuestras centrales sindicales y las asociaciones de pensionistas existentes en nuestro pueblo? Desde este punto de vista, yo creo que se puede afirmar. Este Gobierno, en relación con este tema, en Euskal Herria es un Gobierno ilegítimo, porque nos imponen sus leyes. Y es por esto, precisamente, ¿por qué nos imponen estas leyes? Porque no tenemos soberanía, que es lo que nosotros reclamamos. Por eso reclamamos soberanía en materia de pensiones y en materia de seguridad social, para que la realidad de nuestro sistema de pensiones se ajuste a lo que dicen nuestros parlamentos y no a poderes extraños a nuestro pueblo. Para esto queremos soberanía en materia de pensiones y de seguridad social. Y termino ya. A Mayur y Bildu, está claro, vamos a desarrollar todas nuestras fuerzas en el asador, vamos a poner todo nuestro empeño porque esta ley no se lleve a la práctica en nuestro pueblo.